Hola, soy Silvina Garré y quiero invitarte a participar en el Festival de Bandas. Lo que ha inspirado a hacer este festival es premiar, es reconocer, conocer y reconocer nuevas generaciones de músicos. Argentina está llena de buenos músicos, entonces es bueno que salgan a la luz, se conozcan, así podemos disfrutarlos. Esto se va a hacer el 19 de octubre en la Universidad de Palermo, en la sede de Jean Choré. Si te gusta la música, si tenés una banda, inscribite, tenés tiempo hasta septiembre, participá, animate y bueno, yo voy a ser una de los jurados, así que será un placer escuchar tu música. Un beso.